Los diputados integrantes de la Comisión del Agua del Congreso aprobaron el dictamen de la Ley de Cuotas y Tarifas de Agua Potable, que establece ajustes solamente para servicio comercial, industrial y público, pero no al doméstico, ya que en este no hubo incremento a la tarifa. Comentar que en el uso doméstico no hay incremento en esto, en atención a todos los ciudadanos por aquellas quejas que tuvimos de que no tenían el servicio, pero sin embargo había recibos con muchos incrementos muy fuertes. Asimismo, se estableció un programa de borrón y cuenta nueva para todos los organismos de agua y que aplicará para los usuarios que tengan pendientes adeudos de ejercicios fiscales anteriores al año 2022 para ser beneficiario de este programa. La diputada indicó que el usuario deberá de estar al corriente en sus pagos correspondientes a este año. Todos aquellos que tienen adeudos del 2021 hacia atrás, ellos tendrán que estar pagando cada bimestre por seis bimestres que sean continuos en su pago, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no liquidar esa deuda que ellos traían anteriormente. Por otra parte, la diputada presidenta de la Comisión del Agua señaló que las cuotas para usos público, comercial e industrial sí tendrán un incremento a la tarifa, mismo que será de un 7% y que le permitirá al Interapas tener ingresos para afrontar sus necesidades más inmediatas. Se llegó al análisis de que se permitirá el aumento a lo que es industrial, comercial y uso público. Esto fue en cada organismo operador, fue autorizado en su junta de gobierno. Entonces, ahí es donde sí le permitimos ese incremento para que ellos puedan tener ingresos y poder invertir en su infraestructura. Por último, la diputada del Partido Verde reiteró que todos los organismos operadores de agua deberán presentar a más tardar en la segunda quincena del mes de enero del próximo año un plan de austeridad en el ejercicio de su gasto y que los ahorros que se deriven deberán destinarlos a inversión e infraestructura. Enés Villalpando, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7